El reemplazo del 7, Leandro Lacunza y el 11, Guido Badalá. ¡Hermoso! Porque la letra no existe más Porque la letra no existe más Yo no sé cómo voy, no sé cómo voy Yo no sé qué adentro, no sé qué adentro, no sé qué adentro. Porque el dinero es un sentimiento Que a los culos de Tómalo vamos a matar Como el dinero vamos a ganar De la vuelta que debemos dar Y la banda que te da Porque la letra no existe más Porque la letra no existe más Yo no sé cómo voy, no sé cómo voy Yo no sé qué adentro, no sé qué adentro, no sé qué adentro. Porque el dinero es un sentimiento Que a los culos de Tómalo vamos a matar Como el dinero vamos a ganar De la vuelta que debemos dar Que a los culos de Tómalo vamos a matar ¡Dale! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!